El sobreviviente Dale más shorty, así pa' tu el cory Papi, ¿quién tú eres? Nadie, daddy, moni, moni El show más killer, rompe bocina Esas sopas de boya, chima lo cocina Bum, bum, suene, saborito a la arena No sé que le suene la crema, deja ver nada Ella está aquí siempre que rompe la buena Sabe que mi chima no suena No vive mi chima, ten el caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Es que de Felipe yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Mami, ven y llévate con mi caballito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Es que de Felipe yo quiero un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito La casa está buscando que le exulta el socorro Saoco papi, saoco Ella se la pesicó limón la toco Saoco papi, saoco La mamá está pidiendo que le furta el poco Saoco papi, saoco Ella se la besa y que un limón la tomó Saoco papi, saoco Pero si se amante te te voy a meto para pelear Hoy, no me voy a negar Hoy te voy a machucar Y si te doy me mami yo te voy a dar No te cuesta que te vas a cinar No te cuesta que me espalda Bailando yo te voy a pasar Y el poco activo por si hay que rebulear No vive en mi plapa que en el chavallito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito Es que de sal y pecho es un cantito ¿Quién tú eres? Tu bizcochito ¿Quién tú eres? 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 Gracias. 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 Gracias.